Son las 10.27 y nos acompaña Adriana Barrera, que es candidata a la Alcaldía de Tecate. Te damos la bienvenida, Adriana. Es del Partido Redes Sociales Progresistas. Y pues está aquí para contarnos un poquito de sus proyectos, hablar un poco de los temas que se tocaron en el debate. Y pues te damos la bienvenida el día de hoy. Muchas gracias. Oye, mi querida amiga, como dice Atenas, ¿cuál fue tu experiencia en el pasado debate? Bueno, mi experiencia en el pasado debate, pues el escuchar a cada uno de mis compañeros, pues es saber cómo son tus contrincantes realmente, la forma de pensar. Creo que algunos hemos parecido el tema social y activismo. Miré mucho que trae sí la intención como ciudadanos. Sin embargo, pues a mí se me hizo un poco interesante, aunque había comentarios ahí de repente de que en el debate no había sido tan lo que esperaban, tan bueno. Pero para mí en lo personal sí, porque fue darme cuenta que muchos de los proyectos que traemos, pues sí encajan con el tema de las inquietudes de la ciudadanía. Sí, porque un debate es un intercambio de ideas, no es una guerra, es un intercambio de ideas. Y pues puedes contradecir en lo que no estés de acuerdo con un candidato. Pero ahorita ya viene el próximo debate. Dinos de qué van a hablar. Bueno, pues en el próximo debate. ¿Y cuándo va a ser? Perdón. Es la próxima semana, el lunes, igual, parece que a la misma hora, 8 de la noche. Y bueno, el tema yo creo que en el que se van a focalizar un poquito más va a ser el tema de seguridad. Seguridad es lo más importante, que según hemos detectado aquí en Tecate, es lo que se está buscando arreglar el problema de la falta de seguridad. Y pues para dicho sea de paso, en días pasados, pues de nuevo, de nuevo, un policía más, una policía en este caso, pues fue ultimada aquí en Tecate. ¿Cuál es tu sentir al respecto? Pues lo lamentamos mucho, ¿no? Obviamente como ciudadanos sabemos lo que es el tema de la inseguridad. Y pues todos los días, como lo comenté la vez pasada, ¿no? Hasta los candidatos y candidatas, pues con miedo a salir a las calles y pues que también te puedes enfrentar, ¿no? Pasar en el momento, pues que hemos visto, el otro día estábamos viendo una nota donde vas pasando y te puede tocar también, ¿no? Aunque no tengas nada que ver. Entonces, si es muy lamentable, le mandamos las condolencias a la familia y pues es empezar a trabajar con proyectos viables donde se tenga que empezar a trabajar el tema de la inseguridad. Como lo hemos venido manejando nosotros, pues principalmente y se los comenté la vez pasada, ¿no? Trabajar con los tres órganos, los tres niveles de gobierno que es federal, el estado y el municipio, ¿no? Y pues trabajarlo muy de la mano en coordinación y con los programas preventivos, que sí ha estado un poquito descuidado ese tema. Empezar a trabajar con el tema de programas preventivos donde empecemos a trabajar con los jóvenes principalmente. Empezar a trabajar con ellos y pues entre otros temas, ¿no? Tú fuiste víctima muy cercana de la inseguridad en Tecate con respecto al regidor que asesinaron, ¿no? Así es, totalmente cierto. Bueno, independientemente de todo tu dolor y todo lo que hayas sentido, ¿cuál es la justicia que tú pides para esas personas que han sido víctimas del crimen organizado en carne propia? Mira, es un tema muy delicado que yo la verdad ahorita a nadie he dado entrevista en ese sentido. Sin embargo, puedo decir que siento lo que sienten todas esas víctimas, ¿no? Víctimas de violencia en el sentido de la inseguridad. Y bueno, en mi experiencia y en lo que yo pasé no tiene ni tres meses que yo lo viví, que la verdad, soy sincera, no quería nada en el tema de la política precisamente por eso, pero es algo que me gusta. Y yo pensaba en ese momento, bueno, una persona que acaba de felicernos para llevar también mis sueños y llevarse mis sueños porque es algo que a mí me gusta. Y bueno, decirles a las personas que las entiendo y comprendo que sentir es muy lamentable. Digo, a mí me tocó no solamente vivirlo y que llegaran y me dijeran lamentablemente acaba de fallecer Alfonso, ¿no? No solo fue eso, sino yo estuve en ese momento y es algo que es de impacto, que te da miedo, que te aterroriza, que cada vez que yo paso por esa calle es darme miedo, es volver a vivir ese momento. Y pues decirles a las familias que vamos a trabajar de la mano el hecho de decir justicia, y lo he platicado con varias personas que han pasado por lo mismo, hasta te da miedo decir también el tema vamos a hacer justicia y vamos a hacer esto porque tienes miedo también a que te pase algo a ti o a tu familia o a tu gente cercana. Es un tema muy, muy delicado. Sin embargo, creo que sí se puede trabajar en el sentido de empezar a prevenir, más bien, en el tema de prevenir. Porque sí son palabras mayores el de repente que tú te pares y digas, vamos a hacer justicia juntos cuando tu dolor es más grande y el hecho de que tú hagas justicia no te va a devolver a la persona. Pues tiene muchas aristas este suceso puesto que de alguna manera te ponen empatía con las personas, con las familias que han sufrido este tipo de ataque y que han perdido a un ser querido, sobre todo funcionarios públicos o policías en este caso también, en el caso más reciente de la policía, pero también, ¿has tenido algún contacto con las familiares de algunos de los que hayan sufrido un atentado como esto ahora que estás en campaña? Sí, sí me ha tocado ahora que he estado en campaña, que he caminado y la gente, la verdad, de repente, de hecho en días pasados me tocó una persona, me han tocado varias, y donde me decían no quiero saber nada de política, no quiero apoyar a ningún candidato, ninguna candidata, la verdad es lo mismo, el tema de inseguridad cada día es más y pues sí, obviamente con esas personas, no es un tema que yo vengo y toco la puerta y digo, ay, hola, ¿qué tal? Soy la candidata, y fíjate que soy la pareja del regidor, no lo utilizo en un tema de campaña, sin embargo, cuando me toca una persona que ha pasado por esa situación, pues sí le digo, sé lo que sientes, sé lo que es vivirlo, lo viví en carne propia, y te entiendo y te comprendo, entonces hay como más empatía hacia mi persona, y en ese sentido no lo vengo utilizando, soy sincera, no me he sentado con las agrupaciones que han pasado por eso para decir, yo junto con ustedes siento que no es un tema que se utiliza para eso, no es con algo con lo que yo vengo a jugar con las familias y a decirles, vamos juntos a luchar, no, sin embargo, si me toca a alguien sí puedo decir, lo siento, lo viví, y mira, podemos trabajar de la mano de esta manera, entonces, pues, no vamos. No, está bien, está bien, lo que estaba yo diciendo, pensando, es que probablemente no es que te aproveches del hecho de que hayas vivido en carne propia eso, pero sí te puedes sumar a aquellos que de alguna manera están queriendo levantar la voz por pedir justicia, ¿no? Claro, claro, de hecho, hasta si me dijeran vamos a hacer una marcha juntos, la haría la marcha junto con ellos, en varias ocasiones me sumé a marchas, pero en el tema, como directora del Instituto de la Mujer, en el tema de la violencia hacia la mujer, y decían, ¿tú cómo funcionará? No, pues, claro que sí puedo, porque también soy madre, también soy hija, también soy tía, soy amiga, entonces, como mujer puedo hacerlo, y en este sentido, claro que si ellos hicieran alguna actividad con mucho gusto sí me sumaría, porque es algo que lo vivo, y lo vivo todos los días, y como les digo, me dicen, oye, traes una actitud súper positiva, te la pasas riendo, cuando haces, pues sí, la gente no tiene por qué verte allá afuera apagado, apachurrado, creo que eso ya es un tema que es personal, y lo vives tú sola, pero, pues, aquí estamos, ¿no? Sí, ahorita ya van, pues, 15 días, creo, de campaña, ¿no? Así es. Les quedan como 30 días todavía, ¿qué porcentaje llevas recorrido? ¿cuántas vueltas? ¿cuánto te falta? Platícanos un poco acerca de ese número de visitas que llevas tú personalmente, independientemente de tus brigadistas. Así es, yo creo que sí llevamos recorrido un 30%, si lo puedo ver de esa manera, porque, pues, tenemos representantes en diferentes colonias, ¿no? Entonces, pues sí, llevamos, yo creo, alrededor de un 30%, esperamos ya en unas, una semana y media, pues, alcanzar a recorrer, lo que es Tecate para dar la segunda vuelta, ¿no? Dar la segunda vuelta y reafirmar el compromiso con los ciudadanos, ese cansancio que hay, esa apatía hasta cierto punto para la política, y, pues, poder trabajar de la mano con ellos. ¿Cuál es delegación? ¿Has visitado? Si es que has visitado alguna. Hemos visitado la delegación de Testerazo, Valle de las Palmas, Cerro Azul, Mi Ranchito, nos falta El Hongo y nos falta Rumorosa, y precisamente el día de hoy, ¿no? Volvemos a regresar a la delegación de, de mi ranchito, ¿para qué lado vamos a andar? Allá para aquel lado. Pues mira, ya sabemos que la situación de la seguridad, pues, la que van a tomar ustedes, es una de las más importantes, pero dime, ¿qué necesidades también has visto en la zona rural, principalmente? Mira, principalmente en la zona rural, yo creo que hay un descuido en el sentido de que, bueno, dentro de un ayuntamiento tenemos muchos apoyos, ¿no? Vamos, está el Instituto de la Juventud, está el Instituto del Deporte, el Instituto de la Mujer, bueno, entre otros, pero es el que todos los apoyos DIF, todos los apoyos lleguen a nuestra zona rural, ¿no? Por parte de DIF, lo platicaba en estos días, por ejemplo, DIF trae lentes, ¿no? Que te hacen el examen gratuito, y te cuestan alrededor de 150 pesos, ¿no? Entonces, las personas tienen que estar saliendo hasta acá a zona urbana, digo, rumorosa, pues, lejísimos, ¿no? Gastan más en el transporte. Así es, así es, entonces, hay que llevar los proyectos para zona rural, que ya están, que ya existen, y que ya les pagan como funcionarios, ¿no? Para dar ese servicio, entonces, es irlos a llevar a zona rural, yo les comentaba también, pues, ellos que nos digan cuál es su mayor problemática, porque, por ejemplo, en una hay más jóvenes, en otra hay más temas de mujeres, en otra hay de las personas de la tercera edad, personas con discapacidad, hace unos días que estaba recorriendo, me tocó una señora que su silla de ruedas era una silla de escritorio, ¿no? Y dices, bueno, en lugar de que a lo mejor hasta un perifoneo, decir, mira, tenemos todos estos servicios, está esto, 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 y bueno, ya sale la persona de, yo no tengo una silla de ruedas, ¿no? No nos cuesta, entonces, es algo que ya está para darle a la ciudadanía, y en zona rural, yo creo que en ese sentido, es llevar los apoyos que hay para ellos, todos los proyectos, digo, en el tema del deporte, no se diga, por allá hacen muchas actividades en el tema del deporte, y las canchas un poco descuidadas, ¿no? Entonces, empezar el tema de la rehabilitación, insisto, los programas preventivos, llevarlos a zona rural, y bueno, hasta las calles, ¿no? El raspado de calles, por ahí, algunos proyectos que se tuvieran que bajar para allá. Ahorita, estabas mencionando acerca de los lentes, ¿no? Que es más caro, venir por los lentes aquí a Tecate, lo mismo, te puedo decir que, probablemente es más caro transportarse aquí a Tecate, para sacar un acta de nacimiento, o hacer un pago, cuando las delegaciones en la zona rural, pues han perdido eso, precisamente el delegar es la responsabilidad de poder atender a la gente. Dinos cuál es tu perspectiva, qué tipo de relación van a tener con los delegados que vas a adquirir, y cuáles van a ser las obligaciones que van a tener las delegaciones, y específicamente los delegados. Mira, precisamente, una de las críticas que hay por ahí de la ciudadanía, de repente, es que dicen, es que ya no es de Tecate, ¿no? Antes de mencionar eso, y cierto, ¿no? Yo nací en Tijuana, vengo de Tijuana, tengo alrededor de 10, 12 años aquí en Tecate, porque ya me adoptaron, ¿no? Pero, pues sí trabajaba en un tema, lo comentaba también mi mamá líder, bueno, trabajaba en Tijuana, y conocí un poco el trabajo de las delegaciones en el municipio de Tijuana, y es algo que en días pasados platicaba con el equipo, y les comentaba, allá las delegaciones tienen su propio recurso, allá las delegaciones tienen apoyos para madres solteras, allá las delegaciones sacas el acta de nacimiento, allá las delegaciones se trabaja de esa manera, entonces decía, ese tipo de acciones deben de estar aquí en el municipio de Tecate, y les comentaba, no nada más es decir, tengo una delegación, ahí está un delegado y me va a gestionar, y ya, no, 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 sino que los servicios estén allá, y precisamente platicábamos eso, que puedan sacar un acta de nacimiento, que puedan sacarte un CUR, que puedan ayudarte realmente a solventar problemáticas en sus áreas, ¿no? Y comentábamos, aquí los delegados, bueno, también tienen que entrar en un tema de elección, ¿no? Porque es la ciudadanía quien va a poner a sus delegados, es la ciudadanía quien va a decidir quiénes quieren, quién quieren que los representen, en esa área, porque es el que ahora sí les va a tener que responder, y trabajar muy de la mano, con quien esté de presidente municipal, en este caso, bien. Ok, obviamente que ellos van a ser de ahí, de las delegaciones, ¿verdad? Así es, de su área. Bueno, entonces vamos a entrar a un corte, seguimos con Adriana Barrera, estamos en PSN Radio Tecate, 1420 620 AM, no se vayan. Estamos en Facebook todavía. Estamos en Facebook, vamos a seguir, por si alguien quiere, mandarle un mensajito, hacerle una pregunta. Ahorita no, ahorita corta. para Adriana, para contestarles. Hasta que empiece, para que la juntes con aquella. ¿Alguna inquietud, alguna propuesta ahí que tengan en duda? Oye, yo sí. Para seguir con los delegados, pues me decía un candidato otra vez, que pues, estamos platicando de cosas que son muy esenciales, el acto de nacimiento. Sí. El acto de nacimiento ya la puedes sacar hasta desde su casa. Claro. Te metes tú a una página X, y solicitas, y pasas un pago, y te llega, y hasta la puedes imprimir. Así es. Digo, son cosas tan fáciles que se pueden hacer, pero sin embargo, es una delegación, ¿no te puede dar ese servicio? No, yo creo que ahí se tiene que trabajar mucho el tema de capacitar. Tienes que capacitar a tus delegados y al personal, y de qué manera van a trabajar. Creo que eso es muy, muy importante, porque muchas veces llegan de delegados, y ni siquiera saben cuál es su función, y qué es lo que van a hacer. Sí, porque yo te digo, porque yo he tenido amigos delegados en la zona rural, durante años, les estoy hablando de hace 15, 20, 30 años, y pues ellos siempre, pues están preocupando por el raspado de las calles, sobre todo que allá casi no hay pavimento, ni mucho de eso, pero todo lo que son los servicios, pues también se los traen para acá. O sea, ellos se encargan de que el ciudadano de las zonas urbanas, los rurales, no tenga que venir acá, a pecarse, a realizar sus trámites, como que estamos retrocediendo. No, y anteriormente hacían también hasta las, usted que dice, como dice que ya tenía amigos que eran, fueron delegados, antes también hacían muchos eventos, donde recolectaban sus propios fondos, para apoyar a ciudadanos, ¿no? Pues ahí tienes el Valle de las Palmas, por ejemplo, el Valle de las Palmas realiza su feria, ¿no? O sea, que tenga su propia solvencia, como de, así es. Hacen su feria, hacen su, su par, y nos invitan a que vayamos nosotros. Sí, es que es una realidad. Entonces, en cada, por ejemplo, en Cerro Azul, Que traen el tema del barro. Una feria, donde ellos vendan, donde, o sea, ahí todavía entra hasta el tema del turismo, y pues uno va, y todavía aportas, generan, y son para causas que pueden quedar ahí en una delegación. Son muchas cosas que se pueden trabajar muy de la mano. Creo que sí, hace falta mucho. Oye, y en Cerro Azul, ¿cuál es la problemática más fuerte, aparte de la seguridad? Pues, el tema que, cuando yo lo que he recorrido, la verdad me dicen, no nos importa nada, nada más el tema, de la seguridad. Sí, sí, todo el mundo tiene miedo de salir a la calle. Cerro Azul, pero, ayer estuvimos en reunión de familia, y estamos platicando, exactamente, de prevenir a los jóvenes, sobre todo, que no salgan. Si uno se le da miedo salir. Decía alguien, a mí me da miedo hasta salir al oso. Después de las 7 de la noche, ya nadie salimos, y ya es como que, ahí en la, en la casa, ¿no? Compramos todo antes, pero ya no salimos. Ahorita te voy a, o yo, o a algunos, te vamos a preguntar, sobre qué opinas, sobre el toque, y si tuvimos un toque de queda, pero no cuando tú entres, o no desde este momento, ¿no? ¿Crees que esté ya necesario? Ahorita me da tu punto de vista, si crees que es necesario, en estos momentos ya. Es que yo me acuerdo que antes, bueno, cuando dábamos, te dabas la vuelta en el centro, en el cobre en carros, ¿no? Este, y así hacía como mucha aglomeración, pero realmente en ese tiempo, todo estaba tranquilo, no había tanto show como ahorita. No, pues no había nada. A lo que más. No, hasta los policías turísticos, a los que estábamos hablando, el otro día, bueno, como fue lo que, que estén en las bicicletas, dando recorridos, y te entra como más la confianza. Pero hubo un toque de queda, por eso, porque se había mucha aglomeración en el centro. Con Juan Vargas. Pero realmente, tú ibas nada más, dabas la vuelta y así, ¿no? Y ahora digo, con tanta inseguridad, pues también a lo mejor, no sé si se ha dado buena opción o no, porque. Pero el toque de queda, era más bien, porque había mucho, mucho delito con jóvenes. Entonces querían que, querían que, pero no estaban muertos, ¿eh? Ajá, no habían muertos. Era, era una cuestión de que, había muchos asaltos, y jóvenes chupando, cosas así, o sea, pero no había muertos. Y Juan Vargas puso en el 2000, 2003, 2004, puso el toque de queda, que estuvo vigente, y sí se calmó, se calmó la, la delincuencia entre jóvenes, o los actos de violencia, también se agarraron a trompadas cada rato, o choques en el centro. Estaba muy violento, pero entre la juventud. Pero, pero no llegaban a las muertes. Pero a comparación con ahorita, no. Aquí me pregunta, Ángel Carranza, ¿cómo se abordará el tema de la policía preventiva? Ahorita igual, lo tocamos en el, ya que estemos al aire, te mandan, la mejora mañana. La policía preventiva es la municipal, ¿no? Así es. Esa es su jale, son preventivos. Adate Cate, Adriana, excelente participación, son muy buenos comentarios, yo con Adriana, mujer valiente, trabajadora, y muy inteligente. No, ya ves, tiene sus fans. Estos club de fans. Ok, ahorita, vamos a regresar. Tú inicia, satélites con la pregunta, ¿qué hace la señorita esa de la policía preventiva? Ángel Carranza. Ya me pongo la cámara. Ay, que se vea. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Son las 10.45, y continuamos. El día de hoy nos acompaña a la candidata a la alcaldía de Tecate, Adriana Barrera, de Redes Sociales Progresistas, y estábamos aquí platicando con la gente en Facebook, y tenemos una pregunta de Ángel Carranza. ¿Cómo se abordará el tema de la policía preventiva? ¿Nos puedes responder esta pregunta a Ángel Carranza? Pues el tema de la policía preventiva, ¿no? Para empezar, pues Seguridad Ciudadana es un tema preventivo, sin embargo, existe un programa exclusivamente donde se trabaja esa área, ese tema, ¿no? Y es ahora sí que estar yendo a las colonias realmente, reforzarlo, llevar los programas, por ejemplo, en el tema de jóvenes hay actividades aparte del tema de jóvenes, bueno, también traen el tema de las mujeres, ellos, entonces es estarlos llevando a sus comunidades que se esté trabajando de la mano con ellos. Muy bien. A ver, Jorquito, ahí tiene una pregunta. Pues ahorita, como estábamos comentando ahorita en el corte, por el tema de inseguridad que es bastante ahorita en Tecate y más en la noche, estábamos hablando del toque de queda. ¿Cuál es tu opinión respecto a ahorita hacer un toque de queda en Tecate? Mira, mientras no se vean afectadas las familias, solamente sabemos quienes trabajan a cierto horario y que se pueda regular en ese sentido, yo considero que es algo bueno en este momento. La verdad es que es muy lamentable cada una de las pérdidas, yo creo que es en lo que se va teniendo como un control, sí sería muy importante porque, pues si no tenemos nada que hacer después de las 10 de la noche para qué andar en la calle arriesgándonos nosotros y a nuestra familia, ¿no? Entonces, yo creo que no está tan mal, la verdad, un toque de queda en este momento, un tiempo y que se empiece a ir trabajando obviamente de la mano, ahora sí que con los, como lo dije, la Guardia Nacional entre otros, pero yo creo que sí sería bueno. Muy bien. Fíjate que anteriormente con Juan Vargas, el licenciado, con él estuvo de presidente ahí por el 2003, 2004, instaló el toque de queda porque pues había muchos problemas con los jóvenes que salían a tomar en la calle, los domingos sobre todo, pues era clásico en Tecate dar la vuelta así como, como ruleta, desde ya, desde lo que es la Cruz Roja hasta lo que es el viejo Seguro Social, pues ahí se la pasaban los jóvenes dando vueltas y saludarlos de carro a carro. Esa era una cosa muy tradicional en Tecate, conforme fue creciendo la población pues hizo, pues un cuello de botella muy grande ahí, pero pues empezaron a haber broncas ahí de peleas entre los mismos, choques y algunas cuestiones de esas. Entonces, por eso Juan Vargas en ese gobierno instaló el toque de queda que consistía en que a las nueve y media cuando sonaba ahí el silbato de la cervecería que ya no se oye y no sé por qué, este, pues oía la gente ese silbato y ya sabía que se tenía que resguardar y irse a su casita y pues se terminó, se terminó con todo este tipo de problemas. Te estoy hablando de hace casi 18 años y pues por eso es importante pues retomar los programas que que dieron resultado, ¿no? Así es. Sí, yo siempre también comento esa parte, hay cosas que han funcionado que se deben de retomar, es a pesar de que vienes con ideas frescas y nuevas, bueno, pues tomas lo nuevo pero también qué es lo que sí ha funcionado y si en su momento un toque de queda aquí ha funcionado, bueno, ahorita con el tema de la inseguridad que traemos, que ya sobrepasó, pues yo creo que sí, sí es algo muy bueno para la ciudadanía y que todas y todos podemos entender esa parte que es por el bienestar de nosotros, entonces, yo la verdad totalmente... También estás hablando de los policías ciclistas, ¿no? Sí, el tema de los policías ciclistas es algo que por ahí se quería ya estar trabajando, lo platicamos porque, bueno, yo he trabajado muy de la mano en el tema con algunos, en el tema de programas preventivos por la violencia de la mujer y platicamos y en varias áreas del centro nos decían es que estaría bien que nos pusieran aquí policías, que nos estén dando vueltas y cuidando, pues en el tema con sus bicicletas que anden ahí en zona centro, que se miren más turístico, que cuando vayas pues se mire algo bonito, ¿no? Que te dan ganas de decir, ay, quiero ir a caminar y tú miras ahí al policía, no sé, como ir quitando la imagen también mala un poquito. Mira, aparte los comerciantes tenían cierta cercanía con los policías en la zona centro, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta de la gente, dice, para los discapacitados, ¿qué es lo que tienes para ellos para la inclusión y para, pues, apoyarlos, me supongo? ¿Cómo manejarán esto? Pues mira, en el tema de la inclusión es el hecho de que también tenemos que tener personas dentro del ayuntamiento, ¿no? Empezar desde un ayuntamiento incluyente. Sin embargo, ahorita que hemos estado recorriendo las calles, algo que ha salido mucho es en el tema de una problemática, es el tema del transporte con ellos. No tenemos un transporte para personas con discapacidad en el sentido de si tienen su espacio, pero independiente del espacio, ¿cómo suben? O sea, ¿cómo le haces? Entonces, sí, es platicar ahí, por ahí, dije, bueno, luego vamos platicando con los de transporte en ese sentido, ¿qué podemos hacer para ellos? Sus rampas, sus accesos, realmente, platicamos que en las próximas obras, pues, ahora sí que en todas tiene que tener su acceso para personas con discapacidad, que incluya el tema del alumbrado por el tema de seguridad también, pero sí, es una problemática y es lo que a mí me han dicho mucho, mija, yo batallo mucho con el tema del transporte, ¿por qué? Porque cuando voy, si yo voy sola, ¿cómo le hago para subir? ¿o cómo le hago? Entonces, pues, yo creo que en eso se tiene que trabajar mucho, es una de las ahorita que más me han dicho, ¿no? Mira, yo soy discapacitado visual, ¿no? Yo creo que a mí una de las cosas que más me inquieta es salir a caminar a la calle y que las banquetas sean unas trampas completas. Así es. Afortunadamente, siempre salgo con una guía, ¿no? Ando con alguien, pero yo camino y hago mi luchita. Sin embargo, hay lugares donde realmente son unas verdaderas trampas, inclusive para la gente que ve, créeme que es un desmadre con las banquetas. Yo siempre me ando cayendo cuando ando caminando. Pero sí, sí es una problemática, entonces, creo que se debe trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Que les den sus buenos accesos. Las banquetas están hechas un verdadero despapalle. Adelante con la siguiente pregunta. tú ya estuviste a cargo de mujer aquí en Tecate. El día del debate se tocó, bueno, el tema sobre las mujeres y ahora sí que se vio cuestionado el seguimiento que se les daba para que estas mujeres salieran bien de este trago amargo. Y también por ahí oía un candidato que dijo que se ocupaba una feminista radical en el puesto de mujer. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Mira, primeramente hablaban, yo los estuve escuchando a todos y a veces yo digo el tema del conocimiento y no de que quieras creer que sabes todo. Y que no te escuchas. Ajá, el indagar, el indagar realmente qué es lo que hace la dirección y qué es lo que tiene, ¿no? Yo escuchaba varios comentarios y decía, no, pero eso ya existe, ¿no? Y esto también ya, porque pues fuiste parte de una administración y no solamente me enfoqué en el Instituto de la Mujer, sino trabajé de la mano de muchas direcciones. Por ejemplo, en la casa decían que por una casa de transición a Tecate nos surge un refugio para mujeres porque nosotros tenemos en cuenta, no se dice, como ahí me dijeron, ¿dónde está? Pues no puedes decir, es por seguridad de la mujer que no puedes decir dónde se encuentra la casa de transición. Y las golpean ahí. Así es, no puede llegar el agresor ahí y hasta corre peligro el personal. Entonces por seguridad no se dice, pero esta casa de transición solo es por 72 horas, en lo que nosotros conseguimos un lugar, bueno, en aquel tiempo pues conseguíamos un lugar para que ella sea canalizada a un refugio. ¿Fuera de la ciudad? Fuera del municipio de Tecate porque no contamos con él. Aquí no surge uno porque cuando tú le dices también a la víctima, ¿sabes qué? Ya te encontramos un refugio. En Senado, Mexicali, Tijuana, yo no me quiero ir de Tecate. Esas son palabras a veces de ellas. No me quiero ir. Mira, pero te tienes que ir. Luego si quieres vemos la forma de cómo regresas, pero en este lapso pues para que te vayas aunque sea un mes. Tú platicas y le das las opciones. Te vas de vacaciones. Así es, no puedes obligarla. O sea, no es, te tienes que ir a fuerzas. Le das las opciones plan A, plan B, está esto, mira. Casi, casi le pones todo en charola así para que ella acepte o decida, pero es muy feo de yo me quiero quedar en Tecate. ¿Y por qué? Porque si aquí tuviéramos ese refugio trabajas con ella de la mano y ves la forma de empoderarlas y ves la forma se hacen, ahora sí que buscas coordinarte con otras áreas donde, con empresas donde les consigues empleo, donde las preparas y pueden estar regresando. O sea, son muchas cosas que nos hacen falta pero la casa de transición ahí está, ¿no? Respecto a lo que comentaban. Entonces, nada más se canaliza. Eso es lo que se hace, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta que me dijiste? Sobre lo de la feminista radical. Sobre lo de la feminista. Mira, existe un acuerdo de creación. Entonces, sí creo, o sea, no necesariamente es a veces de una feminista. Sin embargo, sí es alguien que tenga el tema y el conocimiento. ¿Por qué? Porque a mí me tocó ser principiante. Ok, pues este, danos tu último, tu último mensaje ahora que, que va a iniciar esta semana y te vamos a invitar nuevamente, amiga, pero despídete de la gente. Bueno, eso nada más para terminar. Me tocó ser principiante y cuando no traes el tema, en el tema de las mujeres, muchas veces no traes tanto el sentir y hay mucho que se tiene que hacer. Entonces, sí creo que se debe trabajar en el tema con feministas y mujeres que traen el tema, más que nada sobre el tema de la lucha de las mujeres, y pues muchas gracias que salgan a votar este 6 de junio y aquí estamos, nos pueden mandar mensajes a la hora. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, estamos en PSN Radio Tecate 1420 620M y los esperamos mañana a la misma hora de 10 a 11 de la mañana. Sí, mañana tendremos otro invitado especial, no se pierdan aquí con Jorge Horta Noticias, cuídense mucho, que Dios los bendiga. ¡Faúr! ¡Faúr!